¿Cuáles son los temas que están surgiendo en la agenda internacional del comercio? Es muy interesante cómo los nuevos temas vienen de esta agenda regional de integración. Y tienen que ver también con los cambios que hemos visto en la economía global, esencialmente con los cambios que hemos visto en las formas de producción y de comercio. Por ejemplo, la fragmentación de la producción en cadenas de valor y en otro tipo de redes internacionales de producción. Y tienen que ver también obviamente con la tecnología, el uso particularmente de las tecnologías digitales y cómo afectan estas tecnologías, el comercio y la producción. Realmente la manera como el sistema multilateral o los acuerdos regionales van a poder recoger todos estos temas, sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy difícil de discernir. Pero hay iniciativas, hay la voluntad, hay el interés, por ejemplo, de trabajar en materia de facilitación de comercio, en los temas que tienen que ver con los servicios y el tema digital, las tecnologías digitales, que son esenciales para la facilitación. La facilitación del comercio hoy en día sin tener en cuenta los servicios es un poco algo que se queda cojo. Otro de los grandes temas que viene a la agenda multilateral de comercio es un tema del pasado, si se quiere, pero en las formas de hoy en día, que es de la inversión. La regulación de la inversión históricamente se separó de la regulación del comercio internacional de una manera bastante artificial, siendo que son dos caras de la misma moneda. Y hoy en día, de nuevo, con la fragmentación del comercio, de la producción, particularmente en cadenas de valor, queda muy claro que la inversión y el comercio van de la mano, que las medidas de la inversión hoy en día, en los regímenes de inversión, afectan el comercio y que las medidas del comercio afectan a la inversión. Y que si no hay una coherencia en las dos, vamos a tener más y más problemas de ineficiencias y de costos, que es lo que estamos tratando de reducir para poder generar mayor crecimiento. Entonces, cómo traer la inversión al sistema de comercio es uno de los grandes desafíos. Yo pienso que va a llegar seguramente de la mano de la facilitación de los servicios y de la facilitación del comercio en bienes. Y vamos a comenzar seguramente por la facilitación de la inversión. Ya se habla hoy en día en la OMC de este como uno de los temas posibles para la reunión ministerial de Buenos Aires del año 2017. Luego hay toda una agenda de temas nuevos, si se quiere, que venían consolidándose con los acuerdos regionales y que llegan a lo multilateral. Por ejemplo, el tema de los subsidios a la pesca. Un tema que ha sido muy difícil de realmente concretar en lo comercial durante la ronda de Doha. Pero que ahora, con los modelos que tenemos en acuerdos regionales, particularmente en la Alianza del Pacífico, se ve muy claramente que se puede llevar a solución. Que, por ejemplo, las normas comerciales pueden actuar sobre la pesca ilícita. Y ese es uno de los grandes asuntos, de nuevo, del futuro. Tratar de utilizar el sistema de comercio internacional para buscar una solución a problemas muy difíciles que tienen que ver con la ilegalidad. O sea, yo hablé de la pesca, pero haciendo un paréntesis allí. Es uno de los temas más interesantes y que obviamente afecta a la región de América Latina, pero también Asia, África y el comercio en el mundo entero. Es el tema de los flujos financieros y legales. Y cómo, a través de las reglas comerciales, podemos tratar de resolver ese tipo de temas. Así que esos son también temas de futuro. Y hay un gran paquete de temas que están sobre la mesa, muy analizados, muy estudiados, que van a comenzar a pedir pista para aterrizar seguramente en lo multilateral muy rápidamente y que son aquellos que tienen que ver con el cambio climático y con la transición a una economía baja de carbono. Allí hay una agenda inmensa que va más allá de lo que hoy en día hemos manejado en materia comercial. Por ejemplo, la regulación de los mercados de carbono, si esto corresponde al sistema comercial de comercio o no, y la interacción entre los mercados de carbono, mercados de carbono, por ejemplo, ahora integrados a nivel internacional o global, y el comercio de bienes y servicios. Y finalmente está lo digital en sí mismo, es decir, la agenda de todo aquello que tiene que ver con la transmisión de datos, con la utilización de la tecnología digital. Estamos hablando de bienes, estamos hablando de servicios, estamos hablando de lo que los europeos ahora proponen como un quinto modo de libertad. ¿De qué se está realmente hablando? Un sector que ha surgido sin regulación muy rápidamente en la economía global en los últimos 10 años, pero que comienza ahora a haberse afectado por una regulación fragmentada en los mercados. Por ejemplo, obligaciones de localización de datos, de localización de los servidores, o este tipo de regulaciones que comienzan a afectar el flujo libre a través de las fronteras. Así que estos son los temas más importantes, algunos de ellos están en las agendas de discusión en la OMC ahora mismo, algunos con miras a comenzar un trabajo, o a comenzar ya a llegar a unas decisiones que les den entrada en el sistema comercial de comercio a partir del próximo año en Buenos Aires. El fenómeno de la gran liberalización que etiqueta el creciente número de tratados comerciales en el mundo ha tenido un impacto en el comercio sur-sur, en el comercio en general, pero ¿cuál es el impacto que han tenido sobre la Organización Mundial de Comercio? Bueno, esto es muy interesante. La Organización Mundial de Comercio lanza su ronda de negociaciones sobre la base de una negociación universal con todos sus miembros en el 2001 y con una agenda negociada bastante difícil, bastante ambiciosa, pero donde no es claro cómo son realmente los términos de negociación, qué tipo de temas le interesan a quién y quién estaría dispuesto a conceder para avanzar en algunos de los temas más antiguos que tenemos pendientes de liberalización, como por ejemplo en materia de políticas agrícolas. Paralelo, como estábamos diciendo antes, a este crecimiento que hay en el comercio, hay una liberalización que viene, por una parte como resultado de la adopción de políticas unilateralmente por un gran número de países que están corrigiendo políticas que venían de, o bien de sustitución de importaciones o modelos que eran mucho más restrictivos al comercio, y por otro lado, la aplicación de los resultados de la ronda Uruguay. Esto da a nivel, digamos, multilateral, a los 150 a 160 países que están participando en la OMS en ese momento, les da una base sobre la cual comercial, las aranceles, nación más favorecida, un mínimo de disciplinas sobre el uso de ciertas políticas como los subsidios, pero no les permite proceder a una mayor integración, sobre todo de manera selectiva. Y esto es lo que comienza entonces a emerger en la forma de tratados comerciales bilaterales y luego plurilaterales y regionales. En mi opinión, es simplemente el deseo de los países, bien sea por razones geopolíticas o económicas, de integrarse de manera más profunda, yendo más allá de las obligaciones, por ejemplo, que tienen en la OMC, en algunos casos, o, más interesante todavía, expandiendo la agenda comercial y el contenido de los tratados. ¿En qué aspectos se expande esta agenda comercial? Entonces, por ejemplo, hay muchos países que están interesados en una cooperación a nivel regulatorio. Hay países que están interesados en trabajar los temas de servicios, del comercio internacional de servicios, de una manera que realmente lleve a liberalización, algo que no se había alcanzado realmente con las normas de la OMC. Entonces, pasamos, por ejemplo, a lo que se llaman listas positivas de liberalización en la OMC, a listas negativas en los acuerdos bilaterales. Es decir, que se establece una liberalización en todo el sector de servicios, con algunas excepciones, en cambio de establecer liberalizaciones selectivas. Viene también la introducción del tema de inversión, asociado a los acuerdos comerciales, incluyendo la liberalización de la inversión, la protección del inversionista, con un vínculo a través de los sistemas de solución de diferencias con los compromisos que se asumen en materia de liberalización de bienes y servicios. O sea, que eso se va mucho más allá de los tratados bilaterales de inversión. Y luego vienen otros temas, como, por ejemplo, el tema de la política ambiental y la relación con la política comercial en áreas específicas, en temas que tienen que ver con los bosques y la madera, con la pesca y los océanos, con la minería, con el aire, etc. Así que, de esa manera se va ampliando la agenda. Uno de los temas también interesantes allí es cómo se introduce una agenda de protección de los derechos de los trabajadores, que viene jalonada principalmente por los Estados Unidos. Y esto es algo interesante. De los 400 o tantos acuerdos comerciales regionales y de libre comercio bilateral que surgen en la primera década del siglo. Realmente los Estados Unidos y la Unión Europea juegan el papel de pioneros de una manera que va generando, si uno quiere la redundancia, generaciones cada vez más avanzadas entre estos acuerdos. Esto es interesante y es problemático. Hoy en día es problemático porque, por ejemplo, en la región de América Latina tenemos países que cerraron acuerdos comerciales con los Estados Unidos, como por ejemplo México con el NAFTA, o Chile de años atrás. Y países como Perú o Colombia que lo hicieron más recientemente. Los países que lo hicieron más recientemente tienen acuerdos con los Estados Unidos que son de una generación más avanzada. Y por tanto, entra uno a preguntarse si no hay allí un problema que afecta la competitividad. cuando estos países asumen mayores responsabilidades y una agenda más amplia, más grande en la integración comercial, están también asumiendo mayores costos frente a los que no lo han hecho. Y esto es... La pregunta tiene que ver también con cómo afecta toda esta fragmentación del comercio internacional, el multilateralismo. Lo que yo pienso es que antes de las elecciones últimas en los Estados Unidos esta semana, podíamos hablar de una tendencia hacia la consolidación en una carrera que realmente iba hacia una integración de mayor calidad. Es decir, que los acuerdos regionales que luego se consolidan en megaregionales como la Alianza del Pacífico o como la propuesta de negociación de la Alianza Transatlántica. Estos acuerdos yo creo que iban en camino hacia el 2020-2025 a una reforma del Estado multilateral que era de una mayor profundidad y de una mayor calidad de nuevo de integración. Ahora hay que ver qué va a suceder y ahí queda una gran incertidumbre. Pero un poco esa ha sido la trayectoria que hemos visto en la integración en los últimos 20-25 años. Ricardo, habéis destacado el creciente proteccionismo después de la gran recesión. ¿Cómo impacta esto en la fragmentación productiva a través de cadenas de valor? Esta es una pregunta absolutamente crítica en este momento. Es decir, por ejemplo, para el caso de América Latina de nuevo el reto está en integrarse en cadenas globales de valor que esto se presente simultáneamente con este surgimiento de proteccionismo. Además, un proteccionismo que se expresa en regulaciones se expresa en nuevas formas de subsidios en políticas por ejemplo de preferencia nacionalista en las compras públicas afectan las posibilidades de insertarse en las ganas de valor de una manera muy dañina. Así que es una de las razones por la cual yo pienso que más allá de la OMC la responsabilidad también está con el G20 por ejemplo a nivel mundial de ejercer un liderazgo para echar para atrás ese tipo de proteccionismo. Hay algún algo de este proteccionismo hemos visto en los datos está recogido en las reglas multilaterales de comercio pero hay mucho de este proteccionismo también que no está todavía tipificado dentro de esas reglas y sin embargo hay unas nuevas formas que han surgido desde 2008 2010 y que son bastante añadidas a la economía mundial. ¿Cuál es el efecto de la gran recesión de 2008 en el comercio mundial? 2008 llega en un momento donde veníamos creciendo en el comercio internacional por décadas y realmente había habido un gran momento de entusiasmo por la apertura y la liberalización comercial la integración al sistema multilateral de comercio que se concretiza en el año 95 con la entrada en vigor de la organización mundial de comercio la finalización de las negociaciones de la ronda de Uruguay de allí al 2008 hay un crecimiento impresionante del comercio al 12 al 14% anual bastante por encima del crecimiento del producto y llegamos al 2008 2006 ya se venía un poco y se viene abajo tanto la producción como el comercio ahora las razones por las cuales se viene abajo el comercio y comienza con una reducción importante en el ritmo de crecimiento que hoy en día continúa siendo un problema esas razones tienen una multiplicidad de factores algunos tienen que ver con el crecimiento los problemas de crecimiento de la economía en general pero también tiene que ver con un surgimiento de políticas proteccionistas si se quiere pueden ser políticas que son compatibles como se acuerda la OMC pero que no dejan de ser discriminatorias y restrictivas al comercio hay países que introducen como respuesta a la crisis financiera todo tipo de estímulos pero también de programas de nacionalismo económico que afectan a otros países y esta puede ser una de las razones principales por las cuales vemos ese crecimiento del comercio también hay un factor que juega un papel importante que apenas estamos comenzando a comprender y es la entrada muy rápida de la economía china a la economía global la integración de la economía china a partir del 2001 como miembro de la OMC luego disfrutando de los mismos niveles de acceso a los mercados que otros miembros de la OMC con una dinámica muy impresionante crecimientos por encima del 10% 12% con una gran escala y esencialmente convirtiéndose en una gran fábrica para el mundo de productos intensos en mano de obra intensivos en mano de obra ese factor de la china va desapareciendo pero va dejando atrás un rastro muy importante aquí en los Estados Unidos se ha hablado mucho de eso hay un desplazamiento de empleo en el sector manufacturero que es muy importante y del cual apenas comenzamos a ver alguna recuperación y algo de esto se ha señalado por economistas en hecho el trabajo tiene que ver directamente con esa competencia que se genera a partir de la entrada de la China en la OMC así que hay toda esta multiplicidad de factores que afectan el comercio pero esencialmente está el crecimiento mediocre sostenido de la economía global del cual todavía no nos recuperamos las luchas de la Brenda